Muy buenas. El mérito es de los futbolistas, son los que se esfuerzan, son los que trabajan, son los que tienen esa mentalidad competitiva y esa mentalidad ganadora, esa mentalidad ambiciosa y de nuestra parte los entrenadores lo único que podemos hacer es explotarla y darle toda la libertad del mundo a los futbolistas que tienen esa calidad y José pues bueno se está encontrando en ese momento y esperemos que siga haciendo goles. En cuanto al partido, las sensaciones, pues evidentemente no ha sido nuestro mejor partido, para qué nos vamos a engañar. Nos vamos con un triunfo que desde luego ha sido muy trabajado, muy duro, muy disputado, muy igualado, en donde posiblemente sea el partido donde menos ocasiones hayamos tenido, pero luego José pues con ese gol ha podido hacer el ponernos por delante del marcador. Sí es cierto que a partir de ahí han sido los diez siguientes minutos del gol han sido los mejores del partido para nosotros o desde mi punto de vista por supuesto, pero luego ya evidentemente el rival nos ha sometido a muchos centros, hemos sido capaces de defender, nos han generado alguna que otra ocasión, pero sí es cierto que en esas transiciones cuando ya estamos con 1-0 a favor debemos de finalizar y ser un equipo que mate el partido con el segundo. Con lo cual, pues bueno, a seguir y a mejorar porque evidentemente hay muchas cosas que en el partido de hoy no hemos hecho correctamente, está claro. Javier Martín, Diario AS. Adelante Javi. Hola, ministro, ¿qué tal? Bueno, yo creo que evidentemente el rival te somete cuando va por detrás del marcador, pero creo que nosotros hemos sido capaces sobre todo, vuelvo a repetir, los diez mejores minutos han sido después del gol, luego evidentemente el rival te somete a bastantes centros, nosotros creo que evidentemente el cansancio nos ha pasado factura, pero creo que eso no puede ser excusa porque tenemos jugadores para ello, para aguantar lo que haga falta. Pero no tengo la sensación de que el equipo no sepa manejar el partido cuando va por 1-0, hemos manejado situaciones diferentes de ir por delante del marcador y el equipo ha trabajado bien, ha sabido defender, ha sabido en transición y en ese sentido no lo siento así, me siento tranquilo, me siento que el equipo confiado en saber que puede defender bien y que puede salir a la contra. Que nos gustaría estar en campo rival y tener más posesión de balón y que el rival nos acercara, por supuesto, y hoy de hecho en fases del encuentro con el 1-0 a favor hemos ido a presionar arriba y justamente en ese tipo de presiones arriba es cuando el rival nos ha podido someter a algún desplazamiento o a filtrarnos a algún balón que nos ha producido ciertos problemas luego con algún centro. En ese sentido, la primera pregunta que me hacías con José, nosotros la idea que teníamos viendo un poco al rival, sabiendo que era un rival que nos iba a presionar prácticamente en todo el campo, que nos iba a dejar poco momento para pensar y que la línea estaba muy adelantada, pues sabiendo que Michael Santos estaba bastante justito de fuerzas después de todo lo que había hecho el trabajo del partido anterior, pues hemos decidido poner un hombre rápido para aprovechar esos espacios. Así ha sido en el gol, pero partiendo desde la banda. No sé si Jorge López, por parte del correo, tiene alguna pregunta. Adelante Jorge. Buenas, señor presidente. Muchas gracias. Me ha parecido que es un equipo con jóvenes, la mayoría de los que son una vez, pero que hasta ahora está en toda la talla y también hablando que... Bueno, lo que veníamos viendo... ...en los partidos anteriores, un equipo que es evidentemente valiente, un equipo que no tiene miedo, que es un equipo muy presionante, muy ambicioso, que arriesga muchísimo en diferentes situaciones, pero creo que es lo que le está llevando a jugar así. Luego, evidentemente, al final lo que determina los resultados son las áreas. Nosotros la semana pasada tuvimos ocho ocasiones, o el jueves pasado tuvimos ocho ocasiones, no hicimos ninguna. Hoy prácticamente hemos tenido bastantes menos y, sin embargo, hemos ganado el partido. Por eso digo que al final donde se determinan los partidos son las áreas y ahí es donde evidentemente creo que puede mejorar. ¿Alguna pregunta más, por favor? Sí, adelante, Javi. Quería preguntarme, dice, pues, ¿qué pasa? 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 A ver con la resonancia, la ecografía que le hagan para ver qué es lo que tiene. David, la última para ti, por favor. David Pineros. Había pedido turno de pregunta. Ahora, ahora. Sí. Ahora. Bueno, yo creo que sobre todo ser más consistentes en minutos, ¿no? En evolucionar en el partido y tener esas... Yo sé que durante el partido siempre va a haber momentos para los dos rivales, pero intentar que nuestros buenos momentos sean más minutos de los que estamos teniendo ahora. Pero, sobre todo, lo que estoy muy contento es de saber interpretar el partido. En cada situación que se han ido produciendo, el equipo ha sido capaz de interpretarlo, de tener esa idea de lo que requería el partido en cada momento. Y eso es de lo que más orgulloso me siento en estas diez jornadas. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Venga, buenas tardes. Gracias.